¡Ajá! 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 Cuando… Y yo siento su presencia, te juro me voy a comer Y hasta pierdo la paciencia, pero cuando llegue al baile Siento sus menejitos, mi corazón quiere ser La que hay igual oído, pero no es mi terrible Esa miradita tiene nada, con ese menejito que me vuelve loco Pensando que me voy a divorciar, no quiero más ponerte los tricolos Esa miradita tiene nada, con ese menejito que me vuelve loco Pensando que me voy a divorciar, no quiero más ponerte los tricolos Grazie a la pierna sin 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 ¡Fuérmula!